Buenos días nuevamente y aquí estamos desde Fabulous Village y tenemos una vista panorámica maravillosa que nuestro drone puede captar a la perfección. Nosotros estamos observando principalmente la cordillera septentrional, la Loma Quitespuela está frente a frente a nosotros y esta vista es extraordinaria, pero aquí tenemos junto con Francis, junto con Amado José, un grupo de comunitarios, de personas que viven en esta tierra, que son de esta tierra, que fueron de los primeros habitantes de la misma, que van a conversar con nosotros un poquitito más adelante porque tenemos mucho que decir sobre este entorno de la República Dominicana. Mira, la verdad que esta temperatura es agradable y esta altura nos coloca a nosotros, según me dice Gigi Fernández, Mario Fernández que está por ahí, que pronto vamos a estar conversando con él. El exdiputado. Sí, ese mismo. Que le diga y que mande la foto que me tomaron que estamos hablando de los Alpes de San Francisco de Macorís. Los Alpes suizos de San Francisco de Macorís. Amado, ¿qué tú crees? Bueno, además de Gigi... Tú eres un lugareño de aquí. Sí, yo soy lugareño de aquí. Yo tengo posesiones en esta zona. Sí, qué bien. Bueno, además de Gigi Fernández, están con nosotros Bretón, mi querido hermano Bretón, ya habíamos hablado... Víctor Almanzar. Víctor Almanzar, está Ramón Acosta y otros... Así, Ramón. Comprez también está con nosotros. Bueno, tenemos gente de la comunidad que ha venido a apoyar a esta iniciativa de la Z101 y Telenor, siempre al servicio de su gente, demostrando a la nación, demostrando al país, al mundo, la importancia que tiene la construcción de esta carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan, que va a conectar todas estas comunidades y que de alguna manera nos va a permitir a nosotros que los franco-macorizanos y otras localidades puedan venir a hacer turismo de montaña, que es parte de preservar la ecología, de aprender a convivir con el ambiente, con el medio ambiente, que es importantísima esta carretera, no solamente porque es una vía que conecta, sino también por eso. Es una manera de que la gente aprenda a convivir con el bosque. Eso es importante. Hemos visto cómo está la copa de la montaña, de la Loma Quitespuela, de nubes, y es ahí donde se está haciendo el proceso, donde las aguas de los 60 ríos que salen de la madre de los ríos Loma Quitespuela se nutren. Así es. Y de ahí se nutre la vida en nuestros pueblos y sobre todo San Francisco de Macorís. Mira, hay un fenómeno que se produce acá que cuando estemos con Víctor hay que preguntarle para que él no lo aclare. Es el fenómeno de la lluvia horizontal. No es que las gotas caen así, sino que una nube cargada de agua te pasa por el lado y te moja como si estuviese debajo de un aguacero. Interesantísimo. Eso nada más ocurre en esta zona. Víctor ya no va a dar más explicaciones. Por supuesto, entonces vamos a conversar inmediatamente con Víctor. Vamos a invitarla a que se acerque con nosotros. Recordemos que nosotros estamos transmitiendo por radio y por plataformas digitales a través de la Z101, pero también estamos en Telenor con sus imágenes y por supuesto también con sus plataformas digitales. Bienvenido Víctor Almanzar. Un dato importante que no podemos dejar pasar. Tal vez nos estamos observando sin mascarilla, pero estamos totalmente al aire libre. O sea, nosotros estamos manteniendo un distanciamiento prudente para estar al aire libre y para permitirnos más libertad de comunicación con las personas que han conectado en este momento con la Z101 y con Telenor. Bienvenido Víctor. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí compartiendo en este espacio de la Z y también de Telenor. Realmente el estar en este espacio de la Reserva Científica Loma Quitespuela, que es una de las áreas protegidas, yo diría más interesante la República Dominicana por tener aquí una de las zonas más extensas de bosque pluvial con que cuenta la isla hispaniola. Eso realmente es mucho decir en nuestro país. En la Loma Quitespuela nosotros tenemos más de un 11% de la diversidad florística de la isla. Aquí en nuestro país se han reportado alrededor de 6.000 especies de nuestra flora. Yo digo, a veces el dato frío a la gente no le dice mucho, pero si uno le comenta que es posible que todos los países de Europa juntos no lleguen a la mitad de esta cantidad. Y la tenemos aquí en el terruño querido de San Francisco de Macorís. Sí, entonces, yo siempre he dicho que si el tamaño de un país dependiera de la biodiversidad, nosotros fuéramos un megacontinente. Entonces, yo repito que aquí nosotros tenemos más de un 11% de la diversidad florística y más de un 30% de la flora que están aquí es endémica. Inclusive, algunas especies son exclusivas de aquí de nuestra zona, o sea, un endemismo local, como dicen, que no se han reportado en ninguna otra parte de la isla. Y si consideramos que la Reserva ha sido pobremente, vamos a decir, estudiada, porque siempre la limitación de recursos no permite conocer a veces a fondo nuestros ecosistemas. Pero sí es importante saber que esta es una de las zonas más importantes de producción de agua que nosotros tenemos aquí en la zona, porque bueno, ya tanto, desde que venía subiendo, vengo escuchando a ustedes, a Francia y a Amado, hablando de la reserva, del potencial hídrico de la reserva. Y también un dato interesante que yo, ustedes saben que el día 22, apenas el lunes próximo, es Día Mundial del Agua, día 22, precisamente un día 22, hace 31 años, nosotros estábamos conformando la fundación Loma Quitespuela. Y uno de los argumentos para crear la fundación era precisamente la protección de esta zona por su capacidad de producción de agua. Y miren un dato interesante que tres años después, la UNESCO estaba declarando el día 22 como Día Mundial del Agua. Son una de esas coincidencias agradables para nosotros, porque pensamos que tres años antes ya nosotros estábamos conformando una institución en esa misma fecha. Entonces, esta zona es de vital importancia, fíjense que la cordillera setentrional es una de las ecoregiones más importantes que tiene la República Dominicana. Yo digo que esta es la ecoregión donde realmente se puede, se empieza a producir lo que es la regulación del clima de la República Dominicana, porque por aquí, aquí nosotros tenemos la primera barrera de los vientos salicios que llegan aquí, entonces ahí es donde se elevan y condensan. Y precisamente por eso es que de aquel lado de la loma, nosotros encontramos un nivel de humedad altísimo, por ejemplo, en la ciudad, para que la gente tenga una idea, pues podemos tener alrededor de 1.500 milímetros de lluvia, 1.200, 1.300, pero aquí anda alrededor de 2.000. Sin considerar el aporte de la humedad de la lluvia horizontal, como decía Amado y Francis también, que según estudios que se han hecho en algunos países, la lluvia horizontal aporta hasta un 200% el agua que, de la lluvia como nosotros la conocemos. Si uno va, los que han estado en los maquites, pues las se dan cuenta que los árboles todos están siempre cargados de humedad y hay una humedad que se está como infiltrando, inclusive hay una vegetación, uno ve todos los árboles cubiertos de musgo, el musgo. Se observa en determinados momentos del día, temprano en la mañana, al caer la tarde, un rocío importante, o sea, el rocío son gotitas pequeñitas de agua que se condensan, que se juntan en las hojas de los árboles, pero aquí se ven que se convierten en chorros. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que sí, y aquí, por ejemplo, en Lomaquite Puebla, sobre un tema interesante, porque siempre los bosques nublados son de altura. Aquí sobre los 700 metros, 700 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos un bosque húmedo, perdón, un bosque húmedo sí, pero un bosque nublado. Llueva o no llueva, aquí te pone la presencia de nubes todos los días. Entonces, esa presencia de nubes está en contacto permanente con la rugosidad del bosque y ese contacto va aportando al bosque una humedad, una lluvia que se va infiltrando y eso tiene mucho que ver con la producción de agua de la zona. Por eso es que se habla de acá, de que se produce el fenómeno de la lluvia horizontal. Vamos a explicarles, Víctor Almanzar, qué es la lluvia horizontal a las personas que nos están siguiendo en este momento. Francis lo mencionó, lo mencionó Amado, y usted lo ha reiterado en par de ocasiones. La lluvia normalmente cae de arriba hacia abajo, entonces vertical su caída normal. Detállenos sobre la lluvia horizontal, por favor. Es como si lloviera de lado, como yo digo. Sí, pero ciertamente lo que pasa es lo siguiente. Las nubes cargadas de humedad van chocando permanentemente con el bosque, con la vegetación y van, y entonces la estructura del bosque va atrapando esa humedad. Creo que en este momento el dron está haciendo unas tomas precisamente del área donde se ven las nubes. Dentro de esas nubes está la loma y están los árboles recibiendo esas nubes y chocan. Sí, ese fenómeno que se ve que ahora mismo no se ve el pico ni la loma aquí te expuela, porque siempre uno habla indistintamente del pico, pero hay un pico y al lado está la loma. La loma tiene 985 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto que tenemos en el Cibar Oriental. Y entonces, esa presencia, repito, permanente de las nubes en contacto con la vegetación, va permanentemente aportando humedad, que nosotros vemos que va siempre cubriendo por los troncos de los árboles y la vegetación. Por eso que nosotros vemos que los, en la parte alta ya y en la parte norte, los troncos están cubiertos totalmente de musgo. El musgo es una especie que solamente sobrevive en ambientes sobresaturados de humedad y por eso están ahí. Tú saques el musgo de ahí y lo llevas a un sitio inmediatamente se seca. Y si hay sequía, el musgo es indicador de sequía. Entonces, pero, un dato interesante es el siguiente. Toda esa agua que se va infiltrando y nutre en nuestros ríos, nuestra fuente de agua subterránea, sucede por la vegetación. Si no existiera la vegetación, no hay forma de aprovechar esa agua. Y si no se puede aprovechar esa agua, pues no tenemos forma de que haya una producción de agua y con nuestros ríos sigan fluyendo. Y yo siempre le digo, cuando se pierde la vegetación, no solamente se está perdiendo el agua, se está perdiendo nuestro suelo. Porque, sí, se dice que estos tipos de bosques son como jardines sobre desierto, porque la fertilidad del suelo, digamos, que está reciclando, se está reciclando por el tronco, por el cuerpo de los árboles. Entonces, es importante uno mantener esta vegetación para poder mantener el suelo y mantener el agua. Y amén de que estamos hablando de conservar el capital genético de nuestra isla. Bueno, estamos conversando con Víctor Almanzar desde acá, desde la Reserva Científica Lomaquita Espuela, pero tenemos un compromiso de bajar estudios. Vamos a ver qué nos tienen allá. Dame 30 segundos, porque antes de que vayamos nueva vez al estudio, hay que recordarle que hoy es 19 de marzo. Hoy se cumplen 177 años de la batalla más importante que ha tenido la República Dominicana y la que, según muchos historiadores, Balcácer, por ejemplo, dice que eso reafirmó la independencia nacional. Lord, a los héroes de la batalla del 19... Son muy importantes, especialmente porque yo creo que el historiador de aquí va a tener que prepararse para algunas participaciones que se esperan. Su participación, su versión sobre la batalla del 19 de marzo, ha creado un debate tremendo. Pero vamos a ir a la Z101, a los estudios, y vamos a regresar ahora a hablar con estas personalidades que nos acompañan. Ahora entra al equipo Álex Díaz y entra el director del INDRI, Olmedo Cava, que estará acompañándonos junto al equipo de la Z101 desde los estudios del ENOR. ¡No se mueva de la Z101! ¡No se mueva de la zona!